Ese es mío, ese es mío, ese es mío. Ya todo, todo voy a ir firmando, pues. Voy pasando nomás, ¿no? Pasando nomás. Y ahorita hay que cargarlo. Mitad de tetera que... ¿Qué pasa con mi pato me compras tú? ¿Voy todo el novio? ¿Voy a estar con el amor? Sí. ¿Cómo pasa con el agua? Una cosita, una cosita, una cosita. No, no, bonito, pues tengo que salir tu primo. Bonito, pues, porque me tomas feucha. ¡Salud, salud! Cambia tu cara, si no vas a salir en el video. ¡Concha! ¡Por qué no te ponen! Me voy a arrollar, me voy a matar frito. ¿Este sí, primo? Grabando. ¿Cómo grabamos los borrachos aquí? No, 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 está bien, que siga, que siga, que siga el video. ¡Que sigan los borrachos! ¡Que sigan los borrachos para delante! ¿Este no es licor? ¡A ver, qué sigan los borrachos! ¡No es licor! ¡Chabela, Chabela, Chabela! ¡Mira, mira, porque está casi en Canal 24! ¡Canal 24! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, palomita, paloma! ¿Qué pasó con la paloma? ¡Se fue la paloma! ¡Pelita! A ver, no, no, mira mi carita fe. ¡Rip, rip! ¡No, no, no, no! ¡Poloma, además, sí, saca el puerto! ¡Salud, hermano! ¡Salud! ¡Ay, que siempre pasa el agua, sí o no! ¡No! ¡Ese es el agua, el agua de Bellavista! ¡Agua de Pía! ¡Agua pura de Bellavista! ¡Está bien! ¡Acá estamos comiéndome! ¡Tarcota! ¡Paleli, como para tapar agua, para regar canchipán! ¡Papuera, no, ya! ¡Filma, filma, hermano! ¡Salud, salud, salud! ¡Acá, fílmame a mí, tomando! ¡Ya, está bien, porque estoy... ¡Ay, ya, también es borracha, te voy a filmar, tío! ¡Agua, le vinco! ¡Esta no, no te hace daño! ¡Así es! ¡Una vez al año no te hace daño! ¡No, no, no, no! ¡Te estoy filmando! ¡Ya, firma, firma, firma! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí, firma, firma, firma! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está la goya, la panza! ¡Ahí está la... ¡No, no, no, a mí también! ¡Pero, mira, negrito, yo te estoy diciendo que yo te fui sacada de Rastrojo, así no vale! ¡No, todavía! ¡Tú tienes que estar en todas las costumbres! ¿Quién dice que yo te voy a alcanzar en Rastrojo? ¡Ya! ¡No, no, no, esa! ¡Oye, eso desapareció mi hermana, ¿le estaba para Rastrojo? ¡De Rastrojo tenía que traerlo! ¿Qué, te llevó el пл Tadao? ¡Pero no estaba llamando! ¡Lo estaba buscando! ¡Oye, no puede llevarte para Rastrojo! ¡No, yo le encontré en Rastrojo, Gostao! ¡Ah, tú le llevaste para Rastrojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no tiene nada de señas de gallita! ¡En gallita! ¡Vámonos de señas de gallita! ¡Vámonos de gallita de gallita! ¡De su... de su... de su... de su... de su añuelo! ¡Ahí, a su añuelo de esa que yo se ha hecho en Rastrojo! ¡Vámonos de Rastrojo! ¡Ah! 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 Ah! Así es, jovia. Así es prima. O sea, que mejor a los próximos años no vengo ya. ¿Por qué? Ya no vengo porque tú me dices que... que no, que... que vino, vino... ¡A la ventura! ¡A la duración! ¡A la duración! ¡Por tu pueblo tienes que venir! Es el fuego donde naciste.